Por el delito de homicidio, 11 personas fueron capturadas en las últimas 24 horas en la capital del Valle. Entre los detenidos se encuentra el presunto homicida del presidente del sindicato de jubilados del municipio de Cali, Luis Fabio Campo. Se logra la captura, se esclarece el delito del presidente de la asociación de pensionados, el homicidio del presidente de la asociación de pensionados, el señor Luis Fabio Campo Rodríguez, quien había sido agredido por un delincuente el 15 de julio en el sector del barrio Marroquín, quien lo había agredido con arma de fuego por hurtarle un dinero. La policía metropolitana, la policía nacional, sintonizada con este ejercicio, llegó hasta el barrio Bonilla Aragón y captura a este individuo que, entre otras, tienen una casa por cárcel porque había sufrido, después de haber cometido el hecho contra el pensionado, digamos, tuvo un accidente de tránsito que lo dejó en delicado estado de salud y hoy está recuperándose de sus lesiones, pero está tras la reja. Durante los operativos fueron capturadas 10 personas más, las cuales eran solicitadas por la justicia colombiana. Se dieron 11 personas, fueron capturadas por el delito de homicidio durante el fin de semana en diferentes operativos que ya venían en procesos investigativos por parte de la Sijín y en solitud de antecedentes. De igual manera, las autoridades dieron captura a un taxista de esta ciudad, quien le había causado la muerte con arma blanca a un pasajero en su vehículo. También se logra la captura de un conductor de transporte público. Este es un caso de intolerancia plena que ocurre en el barrio Bonilla Aragón, en la calle 75 con 27, donde este conductor del transporte público, luego de una discusión que tuvo con una persona ebria, quien le daña el carro y luego le genera alguna lesión como una botella en la cabeza, este conductor saca un arma blanca y le genera varias lesiones al ebrio, al borracho y luego de esto la persona es llevada al hospital donde fallece en minutos más tarde.